¿Qué tal? ¿Cómo está? Les saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión le vamos a presentar a usted algunos estudios y algunas conclusiones con respecto a la efectividad de la protección que usa mucha gente contra COVID-19. Hemos hablado de la mascarilla facial que funciona mucho mejor de lo que se creía al principio de la pandemia. Si se acuerda usted, nosotros le transmitimos las perspectivas de la Organización Mundial de la Salud y de varios expertos en cuestión de epidemiología con respecto a las mascarillas faciales. Y bueno, en aquella época se pensaba que estas mascarillas no eran muy efectivas, probablemente eran casi inútiles para protegerlo a uno de la enfermedad. Los datos duros han obligado a la comunidad científica a cambiar de opinión, que es como funciona la ciencia. La ciencia funciona cambiando de opinión con base en datos públicamente verificables y públicamente discutibles. Y es por eso que cada vez que aparece una imposición en el mundo de la ciencia, la comunidad generalmente reacciona con, iba a decir con violencia, pero no, pues la violencia no tiene lugar en el mundo de la ciencia, pero sí reacciona con enojo. Sabemos que la mascarilla facial realmente protege, pero las caretas, ¿qué pasa con las caretas? ¿Qué pasa con los lentes? ¿Protegen contra la enfermedad? Debe usted saber que cualquier célula de nuestro cuerpo que tenga en su superficie proteínas que son afines a la proteína de pico del coronavirus, que nos ocupa en la actualidad de SARS-CoV-2, pueden infectarse. No solamente las células del tracto respiratorio, hay células en el sistema circulatorio, en el tracto digestivo, incluso en el sistema nervioso que tienen en su superficie proteínas a las que se puede pegar el virus para iniciar una infección. Así que hay más de una posible vía de entrada a nuestro cuerpo. Cualquier parte de nuestro cuerpo que tenga un tejido suave y húmedo es un blanco potencial para el virus. Estos tejidos que se llaman mucosas porque normalmente tienen una sustancia de aspecto mucoso, tienen moco, que es una sustancia que se forma como consecuencia de la unión correcta entre ciertos tipos de proteínas y ciertos tipos de azúcares. Esta sustancia normalmente protege del ataque de virus y bacterias. Es muy difícil para muchos organismos cruzar esta barrera de moco y llegar hasta las células que pueden infectar, pero algunos virus y algunas bacterias pueden hacerlo. Por ejemplo, SARS-CoV-2. Si SARS-CoV-2 logra fijarse a una célula mucosa, bueno, déjame decirle antes que las células de las mucosas de muchas partes de nuestro cuerpo, hay tejidos mucosos en el intestino, en la nariz y en los ojos, en los párpados, por ejemplo, muchas de estas células tienen proteínas que son afines a SARS-CoV-2. Así que el virus puede entrar a nuestro cuerpo por la nariz, por la boca, por lo que comemos en principio y también por lo que cae en nuestros ojos. Entonces, ¿es buena idea utilizar la careta en lugar de la mascarilla facial? Es una pregunta razonable. La mascarilla facial es incómoda. Da la impresión que incluso corta la respiración. Esto no es cierto. Si usted tiene uno de estos aparatitos que parecen dedales y que ahora son baratos, los pulso-oxímetros, que permiten medir la concentración de oxígeno en sangre y el ritmo del pulso, usted se dará cuenta que el uso de una mascarilla normalmente no reduce la oxigenación de la sangre. Pero sí es incómodo que carambas. Entonces, ¿qué tal si se reemplaza la mascarilla por una careta? La careta tampoco es muy cómoda, que digamos, pero permite una mejor respiración. Bueno, pues hay varios estudios recientes que han sido presentados en revistas de investigación de frontera que revelan que no, que revelan que el uso de la pura careta es contraproducente. No solamente no protege, sino que puede aumentar el riesgo de infección. Uno de estos estudios involucró a una de las disciplinas más complicadas que hay en el mundo de la ciencia desde el punto de vista matemático. Se llama dinámica de fluidos. Ese es el nombre de esta disciplina. Desde principios del siglo XX, tenemos una imagen mental y matemática razonablemente clara de lo que sucede a nivel microscópico en cualquier sustancia, gracias en muy buena medida a Albert Einstein. En 1905, Einstein publicó tres trabajos diferentes en una revista relativamente poco conocida en aquella época, Anales de la Física, una revista en alemán, Annalender Physics, y cada uno de esos trabajos es una verdadera joya. En la actualidad, cualquiera, un trabajo que tuviera la altura de cualquiera de esos tres valdría un premio Nobel. Es decir, que es un año en el que Einstein se habría ganado tres premios Nobel, pero como los entregó juntos, le hicieron precio paquete y le dieron un premio Nobel por sus contribuciones a la física. El asunto es que no tenía así muy buena mente comercial Einstein. Además, le regaló el premio Nobel a su exesposa. La física de fluidos es consecuencia de uno de esos trabajos. En este trabajo que le voy a mencionar, Einstein demuestra que los átomos tienen que existir. Para principios del siglo XX, los químicos estaban convencidos de que los átomos tienen que existir porque podían predecir muchas reacciones químicas complejas al dedillo imaginando que la materia está hecha de átomos. Incluso podían determinar las características generales de todos los átomos conocidos en aquella época. Por ejemplo, las características eléctricas del átomo de oxígeno, aunque no las podían medir. Las podían derivar partiendo de un modelo que sugería que existen los átomos de oxígeno y los átomos de hidrógeno y que se comportan de tal o cual manera. Eso les permitía predecir la reacción química que genera el agua y muchas reacciones químicas mucho más complicadas. Este nivel de predictibilidad permitió en su momento la creación de las primeras industrias de corte moderno. Los primeros medicamentos sintéticos que se ponían en pastillas pudieron ser desarrollados gracias a ese conocimiento. Sin embargo, había físicos y químicos que decían, mira, yo sé que tus formulitas y todo funcionan muy bien para desarrollar nuevas sustancias, pero aún así no tienes forma de demostrar que existen los átomos directamente y ¿sabes qué? Nunca vas a tener forma de demostrarlo. Porque si los átomos existen de acuerdo con lo que tú dices, deberían ser tan pequeños que la luz misma no puede iluminarlos. La luz, si no nos metemos en demasiados detalles, está hecha de olitas. Y si el objeto que quiere iluminar es mucho más chico que una olita de luz, pues la olita de luz no va a ser afectada por el objeto. Pasa un poco lo mismo lo que pasa cuando una ola de agua grande pasa por una playa llena de bañistas. Los bañistas suben y bajan con la ola. El cuerpo del bañista no puede alterar la ola de agua y un átomo no puede alterar una ola de luz, así que no se puede ver. Para ver un objeto necesita interactuar, sea reflejar, doblar, distorsionar o absorber la luz que le pega encima. Y los átomos no pueden hacer eso, los átomos individuales. Entonces dicen químicos y físicos, pues este asunto de los átomos es una ficción muy padre, pero no puedes demostrar que existen. Einstein toma un fenómeno que era observado desde la segunda mitad del siglo 19, gracias al trabajo de un botánico, el señor Brown. Si usted pone un poquito de este polvo de polen de plantas en agua y lo ve al microscopio, verá que los granitos de polen están brincando continuamente, se mueven nerviosamente. Si usted aumenta la temperatura, aumenta la velocidad con la que se mueven los granitos. Si baja la temperatura del agua, los granitos se mueven más lentamente, pero se están moviendo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. No es que estén vivos y estén sacudiéndose por la necesidad de buscar comida o algo. Lo mismo pasa con granos de polvo o con cualquier otra cosa pequeña. Y lo único que cambia la velocidad y trayectoria de un objeto es su tamaño. Mientras más chico, es un objeto más fuerte se sacude con este fenómeno. El movimiento browniano era un misterio. Einstein estudia el movimiento browniano y con matemáticas demuestra que la mejor forma de explicar el movimiento browniano es por la vibración de las moléculas de agua que están golpeando por todos lados a un granito de estos. En cada momento, el número total de granitos, de golpeteos de moléculas contra un granito es muy alto y es disparejo. En algunos lugares del granito habrá más golpeteos de moléculas de agua que del otro. Y eso es lo que produce el movimiento. La fórmula de Einstein es tan precisa que ayudó a determinar el verdadero tamaño de los átomos y además estos principios, estas fórmulas permitieron establecer las bases para otras disciplinas. Por ejemplo, para entender por qué el agua se mueve como se mueve a través de un tubo. Gracias a que es posible determinar que las moléculas de agua son de tal o cual tamaño que tienen tal o cual distribución de cargas eléctricas, es posible modelar el movimiento del agua por un tubo o por un río. Esto permitió, este tipo de fórmulas, permitió modelar de manera cada vez más precisa el movimiento de cosas fluidas, de cosas que no tienen una forma definida, de líquidos y de gases. El problema es que para poder predecir con precisión, para entender con precisión el movimiento de un fluido, un gas o un líquido, necesita usted calcular el movimiento de muchísimas partículas individuales y eso antes había que hacerlo a mano y era imposible. Con la ayuda de las computadoras modernas y con matemáticas muy avanzadas, es posible crear sistemas de cómputo que pueden rastrear el movimiento, simular el movimiento de millones y millones de partículas de aire o de partículas de virus suspendidas en el aire. En una revista científica que se dedica precisamente a presentar este tipo de trabajos que tienen mucho que ver con la aviación, con la industria aeroespacial, con el funcionamiento de maquinaria avanzada, etcétera, la mecánica de fluidos es una disciplina que tiene relevancia para toda la ingeniería y es crucial para el desarrollo de nuevos aviones, de nuevos automóviles, de toda clase de cosas. Bueno, en una revista que se dedica a publicar trabajos precisamente relacionados con la física de fluidos, un grupo de investigadores en un laboratorio tomó una mezcla de agua destilada y glicerina y generó un aerosol con un aparatito no muy diferente al que utiliza usted para ponerle por medio de aerosol un limpiador a los vidrios, este líquido azul que usted le echa a los vidrios para luego limpiarlos. Bueno, con un aparatito parecido a ese se genera un aerosol y con un láser es posible iluminar a las microgotas de glicerina mezclada con agua que flotan en el aire. Ponen un maniquí, le ponen una careta y se simula lo que sucede cuando el maniquí está cerca de una persona enferma que está estornudando y emitiendo partículas de coronavirus y también se simula lo que pasa cuando la persona enferma es la que lleva la careta. En ambos casos, por la forma en la que se mueve el aire en el interior de la mayoría de las caretas, las gotitas cargadas con virus tienden a concentrarse. Así que si usted está sano o sana y se pone una de estas caretas y no se pone la mascarilla facial y está en un ambiente donde hay mucha gente, si cerca de usted hay una persona, por ejemplo una persona que no tiene síntomas y está emitiendo continuamente virus y esta persona está razonablemente cerca de usted, es la corriente de aire cargada con virus entra por la parte de abajo de la careta y en la parte de arriba comienza a concentrarse el virus. El aire allí se detiene, comienza a dar de vueltas y el virus se comienza a concentrar. Así que usted se expone a una mayor cantidad de partículas virales que las personas que no tienen careta. Si la persona enferma es usted, el aire en frente de usted, entre usted y la careta va a estar cargado con virus, mucho más cargado que el aire de alrededor. En el momento en el que usted estornude o se mueva rápidamente, el aire de alrededor entrará en la careta y arrastrará una cantidad muy importante de virus hacia el exterior. Así que si usted observa con este tipo de trabajos simulados cuántos virus son emitidos por una persona enferma encontrará que el virus concentrado es emitido con mayor frecuencia por las personas que tienen careta. Es decir, durante algunos minutos nada sale de la careta, pero el momento en el que la persona que tiene la careta se mueve, sale una cantidad importante de aire muy cargado con virus. Esto concentra a los virus y las personas que estén cerca de la persona con careta corren un riesgo sustancialmente mayor de encontrar la enfermedad. Con otro detalle más, le hemos comentado que hay estudios que sugieren fuertemente que el grado de gravedad de la enfermedad podría estar relacionado, entre otras cosas, a la cantidad de virus que entra inicialmente a su cuerpo. Si usted se expone a una concentración alta de virus parece que es más probable que desarrolle una enfermedad seria. Y si usted, de acuerdo con este otro estudio, está cerca de una persona enferma que tiene careta, en algún momento es probable que acabe usted respirando sin darse cuenta aire especialmente sobrecargado con virus. Un aire que tiene virus que se fueron concentrando poco a poco entre la cara de la persona y la careta. Eso para comenzar. ¿Hay otro tipo de protección visual que pueda servir? Sí, pero no se sabe exactamente cómo. En una revista de muy alto nivel, de las mejores que hay en el mundo de la investigación médica dedicada a la oftalmología, un grupo de investigadores chinos describió en su momento una correlación peculiar entre el número de casos que empezaron a recibir, esto fue al principio de la pandemia, el número de casos que empezaron a recibir en salas de urgencias y el uso de lentes. Mucha gente usa lentes para leer. Algunas personas usan lentes teñidos para protegerse del exceso de luz, gente que tiene alguna necesidad especial. Pero mucha gente que usa lentes de manera continua, muchas horas al día. Y estos investigadores encontraron que el número de personas que ingresaba en el área de urgencias era mayormente gente que no usa lentes. Si, por decir algo, el 30% de la población general usa lentes, era de esperarse que el 30% de los casos en urgencias tuvieran lentes. Y no era así. La proporción de gente con lentes en las áreas de urgencias era sustancialmente menor que en la población en general. ¿Por qué? En este primer estudio lograron confirmar ese efecto. La gente que utiliza lentes por más de 8 horas al día, por algún motivo en ese estudio particular, que fue un estudio chiquito, parecía quedar medianamente protegida contra la infección. Este estudio, los autores de este estudio son muy cuidadosos. Pudieron estudiar 270 y tantos casos. Es un numerito muy chico. Cuando usted estudia números muy chicos, es fácil engañarse con los resultados. Sin embargo, el trabajo está lo suficientemente bien hecho como para llamar la atención. Como para decir, oye, ¿qué tal si nos echamos un estudio más grande, con mucha más gente y con mayores controles? A pesar de que el estudio es chiquito, tiene buenos controles. Bueno, todavía no he encontrado un estudio de este tipo. Lo buscamos en revistas especializadas. Pero este estudio, lo que sugiere, sin poder demostrar, es que cuando usted usa lentes y tiene la costumbre de usarlos, normalmente no se los toca. La gente que continuamente se está llevando a la cara para ajustarse los lentes, es gente que no tiene la costumbre de usarlos. Y una de las fuentes obvias de infección de COVID-19 es el tocarse los ojos con manos que han tocado algo que tenga coronavirus. Saluda usted a una persona, toca a usted algún objeto que fue tocado recientemente por una persona que estornudó en su mano y luego tocó una mesa, por ejemplo, usted luego toca la mesa, se carga de coronavirus los dedos, se los lleva a los ojos sin darse cuenta que es lo que hacemos frecuentemente cuando estamos cansados o cuando estamos pensando, etcétera, etcétera, y entra el virus al cuerpo. Si tiene usted lentes, es mucho más difícil que lo haga, sobre todo si tiene la costumbre de usarlos, porque la gente normalmente no se lleva las manos a la cara en estas circunstancias. Así que ahí tiene usted. No hay información suficiente sobre si los lentes protegen o no. Hay una sugerencia de que esto podría ser el caso, pero parece que la protección tiene que ver con el hecho de que usted no se toca los ojos normalmente cuando tiene lentes puestos. Cualquier otra cosa que puede usted escuchar en las noticias, tómela con cuidado, porque muchas veces lo que se dice en otros ambientes no está relacionado con trabajos científicos específicos. Nosotros siempre buscamos los trabajos más publicados en las revistas más reconocidas para que tenga usted la información más completa posible y más confiable. Ahí tiene usted otro secretito más, esta vez pequeño, que le sabemos al virus y que puede servirnos no solamente para protegernos de esta enfermedad, sino para protegernos de muchas otras enfermedades contagiosas, como la gripe, que se puede contagiar de una manera muy similar. Es un consejo que viene bien, sobre todo ahora que comienza la temporada de gripe. Por favor, tenga calma. Cada vez sabemos más de este virus y ese conocimiento es muy útil, muy efectivo. Las vacunas van por buen camino, los tratamientos van por buen camino y sabemos que la mascarilla facial es efectiva. Por favor, hágale caso a las autoridades de salud y acuérdese que las mejores mentes del planeta, muchas de ellas cuando menos están trabajando por usted, aunque usted nunca conozca los nombres de estas personas, esa gente está haciendo todos los días su mejor esfuerzo para protegerlo a usted y a su familia. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique-Ganem, Facebook, Enrique Ganem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador patrocinio arroba gmail punto com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, en El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.